No es lo mismo el otoño en Mendoza Hay que andar con el alma hecha un niño Comprender el adiós a la zona Sin acostarse en su sueño amarillo La brisa traviesa se ha puesto a juntar Sus suspiros de nubes cansadas de andar Y esta lluvia que empieza en mis ojos No es más que un poco de la soledad Les bourgeois c'est comme les cochons Plus adviens vieux, plus adviens bêtes Les bourgeois c'est comme les cochons Plus adviens vieux, plus adviens vieux La tarde nos dice que al llevarse el sol Que siempre al llorar se va a ser un sol Lo inicia un adiós Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoño son cosas que inventó el amor Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoño son cosas que inventó el amor Otoño son cosas que inventó el amor Lo enisto Lo enisto Lo enisto Lo enisto Lo enisto